Ahora pasaremos al siguiente ponente, él es profesor también de la Universidad de Valencia se llama Santiago Vicente Llavata del Departamento de Filología Española del Grupo de Investigación Isledia, Facultad de Filología, Traducción y Comunicación él va a realizar la ponencia con el título de El abordaje didáctico del lenguaje políticamente correcto como oportunidad para el diálogo intercultural en el aula de educación superior es otra perspectiva que vamos a ver y también muy interesante Perfecto, buenos días a todos, muchísimas gracias Carmen por haberme invitado a participar en esta jornada tan interesante y por mi aportación al grupo de acompañamiento lingüístico grupal y su proyecto de innovación es una alegría poder compartir con vosotros la experiencia didáctica que tuve el curso pasado lo que presento aquí son resultados del proyecto de innovación del curso pasado de una asignatura del primer cuatrimestre aunque tengo la información de la contextualización digamos didáctica en otra diapositiva más adelante creo que es conveniente empezar ya a explicar cómo se contextualiza esta actividad el propio tema de la actividad un momentito porque estaba viendo ah, perfecto, ya está sí, la actividad se desarrolló en una asignatura de grado de formación básica es una asignatura que se titula Norma y uso correcto del español y está orientada, este grupo es para los estudiantes Erasmus y de otros programas internacionales es verdad que el grupo del programa Erasmus es el más numeroso pero después vienen estudiantes de otras latitudes, de otros programas internacionales la asignatura tiene, bueno, es de orientación práctica y la actividad que presento está centrada en el lenguaje políticamente correcto porque veo en este fenómeno lingüístico una oportunidad como el título apunta para ese diálogo intercultural entre culturas tan diferentes y conexas, ¿no? al final porque todos estamos conectados entre esas diferentes culturas que se concitan en esta aula en concreto de una asignatura de grado de formación básica entonces el objetivo fue el producto final de esta actividad fue que consistió en que los alumnos crearan un vídeo o sea, el objeto didáctico era la creación de un vídeo en el que se reflejara un diálogo entre dos lo podían hacer en parejas o en grupos de tres que se reflejara un diálogo en torno a los conceptos culturales digamos, percepciones de la realidad sobre todo de estas realidades denominadas políticamente correctas y tenían que hacer ese diálogo entre ellos para llegar a una reflexión final a un resultado final, ¿no? en realidad el resultado final era lo de menos lo importante era el proceso de reflexionar sobre estos conceptos y contrastar qué conceptualizaciones subyacían, ¿no? en cada una de las lenguas y sus culturas porque sabemos que una lengua está íntimamente ligada a su cultura y que en definitiva una lengua es la propia cultura entonces voy a pasar a una descripción rápida sobre lo que entendemos por lenguaje políticamente correcto como vemos el lenguaje políticamente correcto es una más de las funciones estratégicas que desempeña el eufemismo trata de ejercer una tarea de corrección y de mejora de la percepción ciertas realidades digamos que son un tanto incómodas o que se quieren esconder o que no son las realidades digamos no son las percepciones normativas o canónicas de la sociedad y entonces se proponen y se difunden pues esas ciertas formas añadamos sofisticadas ¿no? del lenguaje en sustitución de otras más directas más agresivas no prestigiosas no canónicas y que son al fin y al cabo cuestiones de corrección política entonces es una parcela más del eufemismo y así lo tenemos que entender ¿vale? el eufemismo como digamos término amplio término paraguas vamos a decirlo así y que dentro de este término paraguas del eufemismo se sitúa el lenguaje políticamente correcto y lo que después veremos también una distinción creo que importante que es la distinción entre el lenguaje no discriminatorio y el lenguaje políticamente correcto ¿no? Bueno algunas muestras del lenguaje políticamente correcto o lenguaje no discriminatorio pues afroamericano asiático desfavorecido tercera edad bien los rasgos definitorios muy rápido del lenguaje políticamente correcto pues nace en Estados Unidos para reivindicar a partir de la lengua una igualdad en determinados grupos minoritarios persigue esa discriminación positiva e incide en realidades pues como la economía la guerra el terrorismo emigración nacionalismo raza género sexo edad discapacidades todo lo que son realidades digamos que la sociedad por su propia naturaleza trata de esconder pero que están ahí y que tienen que recibir un nombre y un tratamiento sobre todo diverso para los defensores el lenguaje políticamente correcto diríamos que actúa como un corrector de mentalidades y que utilizarlo utilizar estas denominaciones pues al final alcanzaría también cambios en el plano social o sea el lenguaje como elemento transformador de la sociedad la concepción subyacente de utilizar y de proponer estas estas terminologías y estos términos acuñados de nueva creación tendría como como un último fin transformar la sociedad eso es lo que creen los defensores que promueven este tipo de lenguaje entonces es una reivindicación es una actitud sociopolítica bien continuamos los procedimientos lingüísticos también muy rápidamente porque no quiero tampoco dar un discurso muy especializado desde el punto de vista lingüístico pero sí que bueno pues conocemos diferentes además esto de manera intuitiva podríamos hacer una descripción el nivel para lingüístico la entonación los gestos por ejemplo una palabra como cabrón que puede sonar muy ofensiva en su pronunciación si así lo entendemos o de manera incluso cariñosa si nos referimos a un amigo o con mucha confianza y utilizamos ese apelativo digamos en ese tono en el nivel fonético fonológico por reducción o modificación de fonemas gilipuertas jolín diantre serían ejemplos en el nivel morfológico aquí se concentran el mayor número de casos de creación reajuste de precios desaceleración económica tercer mundo en el nivel sintáctico omisión irse a la M fórmulas eufemísticas con perdón agrupación de palabras amiga de turno para referirse a prostituta bombas inteligentes fijaos en la cantidad de el grado de eufemismo que hay aquí bombas inteligentes daños colaterales esto creo que empezó a popularizarse con la guerra del golfo pérsico en el 92 guerra humanitaria fijaos aquí también el grado de eufemismo guerra humanitaria a nivel léxico por los extranjerismos moving doping para digamos el extranjerismo como al final si lo pensamos bien camufla la realidad utilizar moving es digamos como no nombrar las cosas por su nombre cultismos veodo alopecia también enmascaran ocultan la realidad en el nivel semántico pues perífrasis residuos sólidos urbanos apoyo aéreo metáforas limpieza étnica tercera edad bueno pues estos serían los procedimientos de formación de eufemismos y lenguaje políticamente correcto que sería la reflexión que tenían que hacer uno de los objetivos de esta tarea que programé con ellos tenía que ver con que fueran conscientes de los procedimientos de formación y por eso lo he incluido a ver consecuencias comunicativas lingüísticas y sociales del uso del lenguaje políticamente correcto bueno pues consecuencias de tipo comunicativo como hemos avanzado antes pueden generar opacidad informativa o sea una persona no abezada a este léxico no tiene que saber que el móvil por ejemplo pues es acoso laboral ¿no? u otros extranjerismos etcétera etcétera o sea puede puede impedir que se entienda el mensaje entonces es una consecuencia dañina consecuencias de tipo lingüístico pues impropiedad semántica ¿por qué? porque el lenguaje políticamente correcto al final está en continuo movimiento una característica de este lenguaje es su dinamismo una nosotros podemos acuñar un nuevo término pero mejor a los dos años se ha resemantizado ha cambiado de significado y ya ha perdido digamos esa esa pátina suavizada atenuada que tenía y se ha convertido en léxico común y eso ocurre con más frecuencia de lo que nos creemos y las consecuencias de tipo social como decimos la distinción entre el lenguaje políticamente correcto y lenguaje discriminatorio el primero el lenguaje políticamente correcto tendría un matiz mayor más pegado a la ideología a ciertos grupos sociopolíticos que tratan de digamos imponer una visión de las cosas y entonces es un léxico connotado y con una orientación ideológica muy clara en cambio el lenguaje no discriminatorio tiene una dimensión social enteramente social o vocacionalmente social y trata de desterrar digamos palabras y expresiones que resultan inadecuadas por su por su falta de adecuarse a la realidad o por su falta de de describir por su falta de exactitud en definitiva entonces en el lenguaje no discriminatorio hablamos más de realidades sociales en cambio en el lenguaje políticamente correcto estaría ligado más a grupos de influyentes que proponen ciertas denominaciones y las van dejando caer en los medios de comunicación hasta que van pues consolidándose en el uso de un distrito bien como comentábamos lo vemos muy rápidamente la secuencia didáctica sobre el lenguaje políticamente correcto que preparé el curso pasado pues comentaba el nombre de la asignatura el grupo y la descripción el objetivo como vemos reflexionar en torno a la conceptualización diversa de realidades sociales entre diferentes culturas lingüísticas el producto final era un un vídeo de dos tres minutos en el que se recreara un un diálogo intercultural entre dos o tres estudiantes de diferentes nacionalidades en torno a eso tres voces ligadas a al lenguaje no discriminatorio al lenguaje políticamente correcto bien vamos a ver algunos ejemplos porque me interesa que que esta actividad yo he hecho una mínima introducción y en esto quiero ser bueno dar el protagonismo a quien realmente lo tiene que son los estudiantes que participaron en esta actividad yo hoy soy un mero transmisor entre entre ellos y y vosotros y vosotras así que vamos a dar voz a estas dos simpáticas estudiantes Anastasia de Rusia y Yagoda de Polonia merece la pena escucharlo en su totalidad vamos allá en todas las lenguas existen expresiones que disfruten un poco la realidad y denominan de manera más suave las cosas desagradables o vergonzos en el ruso por ejemplo tenemos una palabra usopsi que denomina una persona muerta esta palabra proviene del léxico antiguo ruso en la lengua antigua significaba dormido pero ahora el uso suele ser eufemístico también otra expresión que tenemos es Liza caucasca que se puede traducir al español como las personas de nacionalidad caucásica y se utiliza para referirse sin ofender a nadie a los migrantes del caucaso pero lo curioso es que no existe en realidad la nacionalidad caucásica porque esta región pertenece a varios países como Rusia Armenia Azerbaiyán y Georgia entonces tenemos esta expresión también con el uso suelístico ah vale no entiendo porque en polaco también tenemos esas palabras y por ejemplo cuando tú dices con tu último ejemplo tenemos una palabra que se llama cegáñ que literalmente en español dirías gitanos pero para no usar esa palabra porque suele un poco más coloquial usamos la palabra romovie entonces en español diríamos romos y es un grupo étnico que pertenece a una nación sin territorio entonces ocupan los territorios de otros países por ejemplo y sobre todo de romanía de bulgaria o de brasil también tienen su lengua propia en la que hablan y también cultivan su propia cultura que es muy rica y abundante también la palabra esa mala cegáñ ya se ha convertido en algo muy negativo porque se asocia muchísimo con los vicios de ese grupo porque ahora la palabra cegáñ significa robar o engañar a alguien entonces sí es preferible usar palabra romovie porque eso más dice sobre la cultura rica de esa nación y también tenemos otra palabra que es conservator que significa literalmente en polaco la conservadora del suelo diríamos en español también por ejemplo la camarera del piso en cuanto a los sateles es una persona es más como un oficio pagado de las personas que limpian los suelos que limpian los despachos las calles los centros comerciales y que es considerado todavía como un oficio de bajo prestigio no es muy muy bueno digamos y también es como para las personas que no acabaron la formación escolar o la formación alta se dice entonces es mejor decir en vez de como la mujer de limpieza o la persona que limpia es mejor decir como conservador como esa conservadora del suelo porque la conservadora ya suena un poco mejor sé que me voy un poquito del tiempo entonces creo que no va a dar tiempo a verlas todas había puesto tres esta sería de de sana y emil ambas de noruega y y después otra selección de objetos didácticos de elena y susana alemania y polonia que también sería interesante pero claro me paso un poquitín ya del tiempo ya me tengo que orientar a las conclusiones ¿verdad carmen? bueno el tiempo depende de de la duración de cada vídeo si son tres minutos no hay problema no pongo este un poquitín este último y ya paso a las conclusiones ¿vale? ok a ver hola hoy hablamos sobre el lenguaje políticamente correcto yo soy Susana soy de Polonia y esta es mi amiga Elena hola ¿qué tal? soy de Alemania Susana y yo vamos a explicaros algunos términos de lenguaje políticamente correcto en nuestras lenguas Susana ¿quieres empezar? sí claro vale pues en mi país es muy popular denominar a las personas de piel negra como mugen a pesar de una gran popularidad de esa palabra el término es considerado como muy ofensivo porque tiene connotaciones de la esclavitud en cambio la persona con piel negra debe ser llamada simplemente charnoscure o afroamericanin que literalmente significa afroamericano ¿cómo se dice en tu país Elena? es un poco lo mismo en alemán lo que es políticamente correcto es la palabra afrodeutsche si la persona vive en Alemania y tiene la piel negra lo que no se puede decir porque tiene una relación con la teoría racial es nega en el pasado el uso de esa palabra fue popular y no estaba considerado como ofensiva pero ahora sí por eso hace algunos años que han quitado la denominación negra de libros populares para niños ¡ah! ¡qué fuerte! también se debe llamar a las personas de la tercera edad señor si por ejemplo la juventud habla sobre ellos utiliza alta pero no es políticamente correcto y puede hola hoy hablamos sobre bueno lo iba a apagar de todos modos lo dejamos aquí porque me tengo que pasar ya las conclusiones como yo creo que os podéis hacer una idea de bueno que términos que partes de la realidad se tocan los diferentes con respecto a sus propias culturaciones la atención didáctica al lenguaje no discriminatorio y al lenguaje políticamente correcto abre posibilidades a la hora de profundizar la dimensión sociocultural del hecho lingüístico esto es lo que nos interesaría esta de la asignatura uno de los objetivos articular una secuencia didáctica en torno a esta realidad lingüística supone entrar al alumnado en la toma de conciencia acerca del poder transformador del lenguaje así que somos partidarios de que el lenguaje tiene un reflejo en la sociedad y que puede cambiar hábitos sociales a medio plazo seguramente no a corto pero 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 sí diseñar una actividad en equipo con estudiantes Erasmus y de otros programas internacionales propicia ya de por sí un diálogo intercultural muy enriquecedor y creo que así se ha demostrado y en ese diálogo intercultural cada estudiante legitima su propia cultura y la dispone y esto es importante en pie de igualdad con el resto de realidades culturales en contraste bien como resumen simplemente pues creo que ha sido que gusta a los estudiantes los hace reflexionar sobre las realidades culturales y sobre la diversidad cultural y lingüística de este mundo en que vivimos y creo que es una manera de integrar contenidos que de otro modo serían quizá demasiado áridos con una participación efectiva de ellos y ellas en la construcción del significado así que nada más termino agradeciendo la invitación y el apoyo telemático en medio de la comunicación y muchas gracias a todos Muchas gracias Santiago por esta presentación que para mí creo que es súper valiosa y nos muestra pues otra otras acciones didácticas que se pueden hacer desde otras facultades no sé si hay alguien de las personas que están online que tienen alguna alguna pregunta alguna duda alguna reflexión sobre la presentación del profesor Santiago Vicente Hola bon día Santiago una curiosidad ¿hay alguna forma de establecer paralelismes entre el lenguaje políticamente correcto en otras lenguas y en el castellano? Es decir ¿hay alguna forma de... porque sí ellas han explicado algunos ejemplos lo de Níger que es más conocido pero por ejemplo lo de las mujeres que no tienen que sí que ha considerado no políticamente correcto es decir las diferencias culturales ahí sí que hacen mucho para decir que es políticamente correcta y que no gracias Muchas gracias Sandra gracias por repetirla también es que al principio se había tallado y totalmente totalmente de acuerdo con esa especie de hipótesis que hay aventuras y que está mucho en lo cierto efectivamente hay dificultades en encontrar esas diferencias culturales pero precisamente la gracia por decirlo en términos coloquiales la gracia de la de la actividad es no trobarme para marcar para marcar precisamente esa diferencia cultural y esa validez de todas las culturas de conceptualizar la realidad de una manera determinada en determinados casos que poden considerar designaciones internacionals son muy evidentes los paralelismos pero en otros el contexto local sí que influye muchísimo yo ahora no recuerdo pero recuerdo que bueno hay muchos estudiantes italianos de normal en Erasmus lo sabemos y recuerdo un grupo de alumnos Erasmus que utilizaban creo que ahora me ha vingut la palabra era bikino bikino para enterrador para soterrador y ellos deían que esa palabra tenía un fort component peyorativo la palabra bikino alesores es de ver que las palabras tienen vida propia y radian un significado que claro un no nadio aunque se sápiga por ejemplo mucho de italiar no arribará mai a entender esa y que dice italia pues dice valencia o castellano efectivamente esas connotaciones eso sería digamos un nivel avanzado y creo que la tuve pregunta ha sido muy inteligente porque anaba en esa línea en la línea de digamos donar un pas más en esta actividad y registrar esos matizos avanzados sí sí muchas gracias alguna otra pregunta para el profesor Santiago sí Santiago Vicente perdón ¿tienes alguna pregunta? a mí la presentación me lleva a reflexionar sobre realmente la importancia del lenguaje es decir el valor el componente tan importante es como me ha recordado decir oh Carmen tienes que a ver siempre intentamos pues bueno pensar antes de hablar etcétera pero es como bueno esto es algo también es un ejercicio es un ejercicio en el cual si queremos tener esa empatía cultural es algo que tenemos también que pensar es decir nuestras palabras y si con nuestras palabras estamos ofendiendo a alguien supuestamente siempre lo hacemos pero creo que cuando las personas proceden de otros lugares pues ese componente adquiere un valor doble diríamos o yo pensaría de esa forma entonces me ha me ha llevado a reflexionar más sobre el uso del lenguaje y la importancia que tienen los contextos interculturalmente diversos es decir es que es primordial y muy importante quiero darte las gracias porque sé que ha sido un súper esfuerzo que estés aquí también hoy para ti pues ciertas obligaciones que tienes personales y académicas así que realmente agradecerte tu aportación y que estés aquí con nosotras y con nosotros gracias gracias Carmen un placer un placer gracias 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 gracias